¡Sabe Dios cómo te amé y cómo te sigo amando! ¡Ha dejado a una mujer que siempre para rezando! Rezando por ti mi amor, rezando por ti mi cielo, cuidando el dolor mi amor. ¡Tan grande que tengo! Le digo a nuestro Señor que te cuide de vida mía. ¡Ay, qué pena y qué dolor me perdía la mía! Rezando por ti mi amor, rezando por ti mi cielo. Cuidando el dolor mi amor, tan grande que tengo. Si me quieres encontrar, feliz te tengo capaz. Si me puedes olvidar, acabe tu buen caracal. Rezando por ti mi amor, rezando por ti mi cielo. Cuidando el dolor mi amor, tan grande que tengo. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!